Vemos ahora de escribir la orientación utilizando en este caso un ángulo tita, pero en este caso girado en torno a un eje, un eje caracterizado por un vector unitario R. El vector unitario R va a tener sus componentes RX, RI, RZ. Es decir, tenemos cuatro datos, de ahí que esta representación ángulo-eje es una representación no mínima. Bien, para describir la matriz de cambio de orientación vamos a proyectar en primer lugar el eje R y vamos a describir las componentes RX, RI. En el plano XY tendremos la raíz cuadrada de RX cuadrado más RI cuadrado y la componente RZ. Bien, y para describir este cambio de orientación vamos a tratar de buscar la matriz con los cuatro datos tita y las tres componentes de R, realizando operaciones básicas ya conocidas, de forma que tratemos de colocar el eje Z0 coincidente con el eje de giro R y luego apliquemos el ángulo de giro tita en torno a ese eje Z actual y luego deshacemos las operaciones. Bueno, pues para ello si observamos en el dibujo, tenemos aquí y caracterizamos en ese dibujo un ángulo alfa y aquí caracterizamos el ángulo beta, si hacemos en primer lugar y aplicamos operaciones móviles en torno al sistema de referencia fijo X0 y 0Z0 y aplicamos, repito, operaciones en sistemas de referencia móviles, si primero aplicamos un giro en torno al eje Z de un valor alfa, lo que hacemos es hacer coincidir el eje Z0 pasa a ser el eje Z actual y el X0 pasa a ser una componente radial. Si sobre ese sistema de referencia actual, si ahora cogemos el eje Y que estaría hacia adentro de la pantalla y aplicamos un giro en torno a ese eje Y actual de un valor beta, lo que hacemos es hacer coincidir el eje Z actual con el eje de giro R, lo cual ya tenemos conseguido el objetivo deseado que es hacer coincidir el eje Z0 inicial con el eje de giro R. Ahora sobre ese eje actual que es el eje Z, aplicamos la rotación que nos piden, que en este caso es una rotación en el eje Z actual de un ángulo T y lógicamente deshacemos las dos operaciones anteriores, es decir, deshacemos el giro en el eje Y de valor beta y luego aplicamos y deshacemos en torno al eje Z, el eje en el ángulo menos alfa. Bien, pues con esas cinco operaciones básicas y aplicando sus operaciones, sus matrices de transformación, sus matrices de cambio de orientación básicas, llegamos a deducir la resolución de la matriz genérica, que es la que se muestra a continuación. Esta matriz es la que me describe el problema directo y ya vamos a analizar esta matriz. Si nos fijamos en los elementos de la diagonal, bueno, todos los elementos de la diagonal y fuera de la diagonal, todos los elementos tienen un valor muy común que es 1 menos coseno de tita. Si nos fijamos en los elementos de la diagonal, lo que tenemos es R sub X cuadrado en la primera componente de la diagonal, R sub X cuadrado por 1 menos coseno más coseno de tita. En la componente 2, 2, R sub Y cuadrado por 1 menos coseno más coseno de tita y la componente 3, 3, R sub Z al cuadrado por 1 menos coseno por coseno de tita. Si cogemos la componente R, 1, 2, tendremos Rx por R, y, es decir, X e Y por 1 menos coseno menos R, Z, seno de tita. Y si cogemos la componente R, 2, 1, es muy parecida, Rx por R, y por 1 menos coseno más R, Z, seno de tita. Si cogemos la componente R, 1, 3 y R, 3, 1, vemos que se caracterizan por tener los mismos sumandos con signo más y menos. Y lo mismo si cogemos la componente R, 2, 3 y R, 3, 2. Bien, una propiedad que caracteriza a esta matriz es que si aplicamos en esta matriz un ángulo menos tita sobre el eje justamente contrario, menos R, obtenemos el mismo resultado que el descrito anteriormente. Esta es una de las propiedades de esta matriz. Bien, pues con esto estaría estudiado, dejo como ejercicio, justificar esta matriz resultado aplicando el producto de estas cinco matrices de cambio de orientación básicas en sistemas de referencia móviles, como hemos visto, y posmultiplicando. Esas cinco operaciones. Bien, ya para finalizar podemos también plantearnos ahora el análisis y el estudio del problema inverso. Es decir, el problema inverso en este caso consiste en, dada la matriz, conocida la matriz, identificar cuáles son los valores de los cuatro valores, en este caso de tita y las tres componentes del vector. Bien, pues, esos resultados se extrapolan de estas dos ecuaciones. Es decir, esta es la solución del problema inverso. Y bueno, destacar que en este caso, dado que tenemos cuatro valores, y la solución a ese problema de descripción de cambio de orientación, solo necesita tres, tenemos una restricción que nos va a relacionar, que nos va a fijar otra ecuación, que es en este caso la restricción del vector unitario, sus componentes al cuadro, la suma de sus componentes al cuadro es igual a uno. Y ya para finalizar el estudio de la orientación mediante los dos datos ángulo y eje, destacar que existe también una solución singular. Una solución singular es, viene dada cuando el seno de tita es justamente cero. Si nos fijamos, la expresión del seno de tita está en el denominador del problema inverso. En este caso, ambas expresiones carecen de sentido, ya que las tres componentes quedarían infinito del vector unitario. Y lo que hay que hacer en este caso, es identificar ese caso partícula, esa solución partícula, esa restricción, perdón, esa singularidad, que se da cuando tita es igual a cero o tita es igual a 180 pi. Y en esos casos, decir que tita es igual a cero, equivale a decir, según el enunciado, que no giramos tita nada en torno a ese eje, con lo cual podemos establecer un valor arbitrario de R como eje de giro. A estas soluciones particulares, cuando el seno de tita es igual a cero, se lo denominan casos particulares que dejo como ejercicio también analizar a partir de, en este caso, de la matriz genérica. Bien, y eso es todo respecto a la descripción de la orientación según el ángulo en torno a un eje, el ángulo tita en torno a un eje R. Más detalles sobre esta descripción se pueden encontrar en la referencia geográfica de la asignatura. Gracias.